¿Quién es? No desveles mi identidad, eh. André Fuchs. Le dije que no. Bueno, vamos. Silencio, por favor. Ahí se está grabando. Bueno, vamos. Arranco. ¿Tienen el mismo, chicos? Lo voy a tener que mostrar yo, me parece. Bueno, la otra vez a dónde habíamos dejado. ¿Quién se acuerda? Acá, me parece que Yosiem, acá, ¿no? Yosiem, Mejoyer, Salmabet, Humoserote, Mienatec. Bueno, vamos a hacer como veníamos haciendo hasta ahora, ¿sí, chicos? Tenemos yo voy a ir diciendo y ustedes van repitiendo, ¿ok? ¿Qué página es el Zucal David? No sé, la otra vez lo había dicho. 585, 685, no me acuerdo, algo así. Ahí está. ¿Eh? 582. Ah, bueno, ahí está. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, arranco. ¿Se me escucha bien, chicos? Sí. Bueno, perfecto, vamos. Voy leyendo de acá y van repitiendo, ¿ok? Primero, quieren hacer una repasada rápida. Una repasada rápida del principio. Hagamos mejor. Dale, una repasada rápida. Entonces, vamos a hacer así. El siguiente orden, ¿eh? Presten atención al orden y van diciendo cada uno. Saquito, vos tenés el mismo con voz con vos, Saki Juehati. No me escuchas, Saki. Bueno, Oscar y Eliao, ¿tienen el mismo buen humor? Con ustedes. Saki, yo no tengo el mismo humor, ¿tienen el mismo humor? Bueno. ¿Alan? Sí. ¿Qué? ¿No se ve bien el mismo humor? Yo lo tengo, pero se ve medio borroso se ve mal no se ve bien el mío no se escucha esra se ve medio borroso papi no se escucha se ve borroso tengo un problema yo con internet no, después se acomoda Alan no se escucha bien a ver si no se te escucha bien a ver ahí se ve mejor ahí se ve mejor yo no lo escucho te deforaran ahí se ve bien ahí se ve bien bueno esperen un segundo bueno vamos voy a arrancar ¿me escuchan chicos o no? bueno vamos arranco vamos vamos a hacer el siguiente orden atención presten atención al orden arranca Saki Juehati el primer Pazuk segundo Pazuk Dylan Niño después tercer Pazuk Toby Cohen y si no puede yo le ayudo tiene que ser ágil esto ¿está bien? ¿quién más? Oscar y Eliau después tienen que leer el cuarto y el quinto ¿está bien? después Alberto Niño el sexto después ¿quién más está? no veo acá David Cavazos no lo veo a David ¿me escuchan chicos? ¿se me escucha bien? sí bueno vamos vamos arrancamos preparado listo ya Saki Juehati y va Dylan después si ha sido exigualmente como dije después va después del sexto de Alberto Niño va Ezra Chayo y si está con Yacov Yacov sigue el sexto y va a ser exigualmente vamos dale Saki Saki arrancás activa el micro ahí está dale Saki vamos Dylan el que sigue ¿quién era Toby? vamos vayan silenciando chicos vamos ¿quién le toca ahora el cuarco? hola David hola David David Cavazos hola hola David Lajam también vamos hola Isaac Cavazos ¿quién le toca al cuarto? vamos rápido ¿quién le toca? Eliab y Oscar Eliab y Oscar vamos activen ¿quién le toca al micrófono muchachos? pero no se escucha bien ¿a mí no se me escucha? 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 bueno es que no me anda muy bien internet chicos bueno vamos a hacer una cosa vamos a dejar esto voy a tratar de enseñar yo cada Pazuki Pazuk ¿sí? voy a pasar directo acá la vuelta les leo rápido me siguen como pueden y después seguimos estudiando los Pesukim pero necesito que silencien todos ¿pueden silenciar? vamos entonces leo se cortan sí ya sé chicos pero bueno no me anda bien internet chicos pruebo un poco más si ven que se corta me avisan ¿está bien? vamos de vuelta Pazuk Dalet Pazuk Dalet me mesukote me yesilem ve yadrichem ve derech yeshara la lejet el air moshab o la davisuton Yodul Adonai Hasdo Venifleotab Libne Adam Yisbiya nefesh shokika Venefesh ne'evam Yosvehoshesh Vesalmavet Asire'oni ubarzel Ki himru imrael Ba'asat aliyon Na'asu Vayakhna'a be'amal Lippam Kachelu Ve'en ozer Uno más Ba'is'a ku'el Adonai Basar la'em Mi mesu kote'em Yoshe'aem Hasta ahí Hasta el pasukio tal ¿Se puso bien? Sí Bueno, muy bien Sigo adelante Y atención Que voy a ir diciendo Quien repite ¿Ok? Esténse atentos ¿Taki, Taki, está rico? Bueno, muy bien Vamos, pasukio tal Sigo acá Silencien Vamos Silencien todos Y voy a ir diciendo Quien repite En orden Atención Vamos, señor Dylan Niño Muy bien Sigue El señor Toby Cohen Dylan, silenciado Vamos, Toby Humo Humo Cero T E Mienate Humo Somere Humo Cero T E Mienate Humo Cero T Escucha Humo Cero T Un segundo Bati Me lo sacaste a venja Porfa Cerrame la puerta Porfa Gracias Bueno Muy bien Dale Sigo adelante Le toca al señor Saki Juejate Yodula Donai Hasdo Vamos Dale Saki Yodula Donai Hasdo Yodula Donai Hasdo Benefiota Yune Adam Excelente Sigo Le toca al señor Alberto Aniño Acá Vamos Alberto Activá Silenciás Saki Un minuto Que me perdí Acá Mira 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 Aquí en la pantalla Kishibar Rápido Tienes Dinámico Kishibar Daleto Neho Daltot Daltot Muy bien Seguilo Urije Barzel Gide Ya Urije Urije Mira acá La pantalla Kishibar Urije Ligia Ubrije Jide Gide Ahora le toca al señor David Sutton. ¿Estás ahí? David, te estoy viendo. Escuchá. Vamos, David. Repetí, activá el micrófono y repetí. Repito. David Sutton para vos. Acá, mirá, David. ¿Lo ves? ¿En dónde? Acá, mirá, mirá en la foto mía. Ah, ya oí. Evilim, miterech, pisham. Vamos. No, no sé. Escuchame, escuchame a mí, David. Evilim, miterech, pisham. Evilim, miterech, pisham. Muy bien, pero no es Evilim, es Evilim. De vuelta. Evilim. Ahí está, sí. Evilim, miterech, pisham. Evilim, miterech, pisham. Muy bien, sigo. Le toca al señor. A ver, esperen, quiero ver a quién no le dice leer. Ahora le toca al señor. No veo las cámaras. No veo las cámaras. David Lajam, no lo veo. Es Rafa Ham. Hola, Esra, ¿cómo estás? No te veo tampoco. Bien. ¿Quién me dijo bien? Hola, David Lajam. Escuchame, lee esto. Mirá. O me abonotes. Activa el micrófono, David Lajam. ¿Sabés? 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 Bueno, sigo adelante. No puedo frenar, chicos. Vamos. Le toca al señor Esra Faham. Si puede activar el micrófono, actíbelo. Umea, abonotes, eh, eh, mitanú. Esra, ¿estás ahí? Activa. ¿No? 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 ¿Está el señor? Vamos, Boca, Chayo. ¿Está ahí usted, señor? Umea, abonotes, eh, eh, mitanú. Esra. Sí, pero que no sé dónde está, porque se me fue. Miráme a mí en la pantalla mía. Ahí, dale. Dale. Umea, abonotes, eh, mitanú. Umea, abonotes, eh, mitanú. Sí, un poquito más, Esra. Colo, gel, tetá, eb, naf, yam, bayakiru, adyá, arem, abet. Vamos. Colo, gel, tetá, eb, naf, yam, bayakiru, adyá, arem, abet. Muy bien, ¿está ahí el señor Yaacov, al lado suyo? No, no. ¿Cómo que no? ¿Dónde está? No estoy, pero no está jugando. Bueno, a ver, sigo, le toca al señor Jimmy Meta. ¿Usted está ahí, señor Jimmy Meta? No está ahí. A ver. ¿Quién más? ¿Quién no leyó? A ver, estoy viendo a ver quién no leyó. Isaac, dale, Isaac. Vamos, lee vos, activá. Escuchá, eh. Baiz, acu, hel, adonai, basarla, em, mime, sucote, em, yoshia, em. Baiz, acu, hel, adonai, basarla, em, mime, sucote, em, yoshia, em. Excelente, señor Isaac, muy bien. Ahora le toca al señor David Lajam, ¿usted se anima a leer o no? O sea, puede activar su... Ahí está, muy bien, David. Escuchá. Isla, devaro, beir, paem. Isla, devaro, iber. Beir, paem. Baiz, paem. Excelente, sigo un poquito más. Vimalet. Vimalet. Mishahit otam. Mishahit otam. Muy bien. Chicos, voy a seguir un pasuk más y repito todo hasta acá, eh. Ahora le toca leer al señor. A ver, ¿quién no leyó todavía? Bernie, Bernie, ¿estás ahí? Si estás ahí, activá el micrófono. Lo enseño mientras. Yodula, donai, jasto. Bernie no está. Bueno. Templo y el Yurundos está ahí, no sé quién es. Yosef Iskandarani. Bueno, si no, repito. Vamos del principio, señor. Los señores, Malé, desaparecieron, ¿no? Estaban por ahí y no se los vio más. Bueno, muy bien. Vamos. Repetimos, Dilan, Dilan Niño. Yodula, donai, jasto, benifleotab, libne, adam. Fácil este. Dale. Yodula, donai, jasto, benifleotab, libne, adam. Muy bien, chicos. Vamos a repetir desde donde empezamos el pasuk. Yodalet. Yodalet. ¿Está bien? Voy a repetir todo entero y a ver quién se anima a repetirlo completo. Perfecto. Silencio en todos, así se escucha bien. Lo silencio a todos ahí. Vamos. Entonces digo, acá. Yodula, donai, jasto, benifleotab, libne, adam. Kishibar, daltot, nechoshet. Kubriche, barzel, gideia. Ebilim, mitterich, pishan. Kume'a, bonote, mitranu. Kulogel, tetay, evnafsham. Bayakiju, hazshare, mavet. Baiz'a, kubil, adonai, pasarlahem. Mimesukote, he, meyoshiahem. Mishlah, debar, obairfahem. Vimallet, mishahitotam. Yodula, donai, jasto, benifleotab, libne, adam. ¿quién se anima a repetir hasta ahí, desde el principio? a ver, quiero ver manos levantadas yo que raro el señor Alberto Niño muy bien Alberto, muy bien Dylan ¿quién más? Saki ¿quién más? a ver quiero ver quién más se anima yo ¿quién es yo? ¿quién? Esra Chayo Esra Chayo, bueno Luciana Zahid se ha unido a la reunión ¿el señor Eliau está por ahí? es Eliau, ¿no? a ver a ver si salió de la reunión no le gustó parece bueno, vamos Esra, léelo vos a ver, vamos desde acá desde Eliott Dalet ¿ves bien ahí o tenés libro vos? el marido Dylan, usted silencie vamos Esra, activá el micrófono, dale ay, no se va a dejar esto yo sí y 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 Amén. Excelente, señor Ezra. Pará, listo, Ezra. Listo, muy bien. Hasta ahí. Muy bien. A ver. ¿Quieren seguir con el Miss Bor un poco más? ¿O quieren... Seguimos un poquito más con el Miss Bor, chicos. Y después pasamos a la Gada, ¿sí? Estamos en el Pazuk Jafbet. Sigo. ¿Quién repite? A ver, vamos de vuelta. Empezar desde el principio. Dylan ya repitió recién último. Saquito Jafati, vamos. Vamos aquí, activa y lee. Visá Perú, no bajas. Aquí es todo junto. Visá Perú, más a ver en la. Visá Perú, más a ver en la. Ahí está el señor Eliau Cavazzo, que parece que quiere repetir. Señor Eliau, repita. Sí, active el micrófono y repita. Deje de hacer pavadas. Sigo. Dale Isaac, vos desactivás aquí el micrófono. Repito, Isaac. Vamos, rápido, vamos. Y oré de allá, mago niot. José, maraja, bema, imra, bim. José, me laja. José, me laja, bema, imra, bim. Excelente, señor Isaac. Desactive. Ahora va, le toca al señor. Al señor Alberto Niño. Bye, Homer, bye, ya, me. Te salteaste uno. Ah, perdón. Te salteaste uno. Sí, perdón, tienes razón. Em marahumase Adonai. Em marahumase Adonai. Benifleotav bimsulá. Benifleotav bimsulá. Muy bien, repito entero. Em marahumase Adonai. Benifleotav bimsulá. Em marahumase Adonai. Benifleotav bimsulá. Muy bien. Ahora va el señor Abraham Behar, que había entrado. ¿Se fue Abraham Behar? No lo veo. A ver, ¿dónde está? Ah, ¿volvieron o no? No volvieron los muchachos Malé. Que no los veo más. ¿Me estoy perdiendo de alguien o no? No le veo la cara a nadie. Ese es el tema. ¿Quién está ahí? ¿Quién es Isaac? Isaac Abazo. ¿Es él? Ahí está iPhone de Graciela. No sé por qué no se conectan los chicos. Bueno, sigo. Repite el señor. David Sutón. David, ¿estás ahí? Activá el micrófono, David. Activá. Bayo, Omer. Vamos. Dale, David. ¿En dónde? Acá, mirá. Bayo, Omer. Bayo, Omer. No te veo. Dale, vamos, vamos. Bayo, Omer. Bayo, Omer. Bayo, Omer. Bayo, Omer. Seara. No se ve. A ver ahí, ¿ahí lo ves mejor o no? Sí. Bayo, Omer, Omer. Bayo, Omer, Omer. Seara, Omer. Bayo, Omer. Bayo, Omer. Bayo, Omer. Bayo. Bayo, Omer. Bayo, Omer. se lo escucha. Sigo adelante, le toca al señor. ¿Quién está acá? Toby Cohen, vamos Toby. Dale. Acá, Toby, activá y decís. Muy bien, excelente, Toby. Muy bien, sigo. ¿Está rico, señor David Laján? ¿Qué es? ¿Una tostada, una galletita? ¿Qué es? Está rico, ¿no? Muy bien, buen provecho, David. Bueno, sigo adelante. Vamos, vos, cachayo, ¿se anima a leer? Sigo. No sé quién es Isaac, ahí que me aparece. Pero no me aparece la foto. No sé si es Isaac Cabazo. No, sí es él. Bueno, es Isaac. Está bien. Bueno, iPhone de Graciela están ahí. ¿Pueden leer o no? Si no, no importa. Sigo. Dale, Dilan, niño. Vamos. Dale, Dilan, niño. Vamos. Muy bien, Dilan. Una más. Este ya lo saben todos. Está bien, este es fácil. Repite. Repite el señor. Saki Juehati, vamos. Saki, dale. Dale. Baíz, acú, dale. Excelente, chicos. Voy a leer rápidamente desde acá. ¿O hay alguien que se anime a leer desde el lío Dalet hasta donde acabamos de estudiar hoy? ¿Hay alguien que se anima? No, yo. Saki, ¿no te animás? Yo, hola. Alberto. ¿Quién más? Dilan, niño. Alberto y Dilan, obvio, obvio. A ver, ¿quién más se anima? Yo quiero que se anime el señor. Dilan, se anima. Quiero que se anime el señor. ¿Cómo se llama? Templo de Yishurum 2. ¿Quién es Templo de Yishurum 2? Dioses y Kandarani. Si estás ahí, animate y léelo. Si no estás ahí, te perdonamos igual. Bueno, vamos. Vamos a darle la oportunidad al señor Alberto Niño. A ver, Yosiem. Dale, Alberto, te escuchamos. Yosiem,cuologo, de esta armada, ve, umacorote, en Vienate. Cumocerote, emvienate. Udú, la dona, ejazó. Yodú, yodú. Yodú, la dona, ejazó. Menifle, otaf, limne, ha dam. Qigibar, dale tot, nejoyet. Dale tot, otra vez el mismo error. Dale tot, nejoyet. Urije Barcel, el Giteya Evri, mi de Mi de, mi de, las pijam Umea, bonote, em, y danú Colojo el de ta, em, nam, yam Baya, guido Ayare, ma, bet Para, para, para Baya, guido, no Baya, guido Baya, guido, sin contar Ayare, ma, bet Magizacú, veladona, y basala, em Mi mesu, cote, em, yon, si, em Isla, de, baro, ve, irpa, em Y mi malet, mi Chiquito, tam Pará, pará, loco, loco, vi malet No, vi malet Vi malet, mi chiquito, tam Yodula, donay, janto Ven y fleo, tam Libne, adam, ben, be, gus Dibueto, da, visa, peru Maza, berina Yore, de, ay, ama, un iot José, melaja Bem, ma, inda, pim, em, Maraguma, se, adonay Ven y fleo, tam Pará, pará, Alberto, muy bien Pero ese Bayomer Es verdad, según el Dick Duke Y yo lo habré enseñado así el otro año Hay que leerlo así Pero lo que yo siempre me enseñaron Y que siempre escuché es Bayomer Bayamed, ruasera Batero, mem, galab ¿Está bien? Sí Así siempre me lo enseñaron Y así siempre lo escuché también Bayomer Dale, vamos Bayomer Bayamed, ruasera Batero, mem, galab Yalu, yamay Yered, bu, te, o, mot Nam, yam, pera, ati, mogab Con a, sam, con mem Nam, yam, pera, ati, mogab Yab, uve, ya, nu, kashikor 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 Excelente, 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 excelente Hasta ahí, hasta ahí Espectacular Señor Alberto Niño A ver, esperen un momento Que me olvidé la cadá En la pieza A ver ¿Me pueden alcanzar la cadá Que estaba en la pieza, Adi? La verde Gracias Bueno, chicos Vamos Con la cadá De pesa La parte que yo enseñé No sé si la sabían Gracias Yo no sé si la sabían La parte que enseñé La otra vez Vamos a ver Si esta parte Se la saben ¿Puedo decir un pirush? Un pirush De la cadá Bueno Besratayem La semana que viene Antes de pesa Vamos a decir Un pirush lindo De la cadá Dale, chicos Quiero avanzar un poquito Con la lectura Así no se pierden Estamos acá Escuchen Voy a leer Y ustedes repiten Pero Vamos a ir diciendo De a uno Por favor, silencien Voy a buscar la cadá Rápido, rápido Empiezo Vamos a decir Repito Repito Dale, Israe Dale, Israe Dale, Israe ¿Qué? Le escuchá Le escuchá Sigo Muy bien, Isaac Vamos Ahora le toca Al señor ¿Están iPhone ¿Están iPhone de Graciela? Porque no me aparecen Ahí están Hola, Eliao Hola, Oscar Vamos Lo estaba esperando ¿Dónde va? Alán Acá Baruch Llama la autofatola Israel Eliao y Oscar Activen Activen el micrófono A ver ¿Cómo empieza? Eliao Usa ahí Si estás ahí Vamos Eliao y Oscar Eliao y Oscar Vamos Lean ustedes Escuchá La azot que molle amarle a Abraham Abinu Vamos Repito Repito La azot que molle amarle a Abraham Abinu Esperá De a uno Uno solo Vamos Eliao y después sigue Oscar Escuchá Eliao La azot que molle amarle a Abraham Abinu La azot que molle amarle a Abraham Abinu Hola, Oscar Vibrit Ben Habitarim Vibrit Habitarim Vibrit Habitarim Vibrit Habitarim Muy bien Señor David Lajame Está ahí Muy bien, Oscar Señor David Lajame Está ahí Activá David, activá Yenemar De vuelta Yenemar Yenemar Muy bien Vamos Toby Cohen ¿Estás ahí Toby? Activa el micrófono Desactiva David David, desactive Toby Cohen Activa Bayomer Leabram Yadou Ate da Vamos Bayomer Leabram Toby Bayomer Leabram 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 Yadou 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 diciendo una parte de la cara, pero no de la del principio. Del final, más que nada. Ah, vamos. Vamos, el señor. Eliau Saida, ¿está ahí o no? Porque no le veo la cara. No sé si está o si no está. Bueno. Vamos, le toca al señor Dylan Niño. ¿Lo repetís? Sí. ¿Dónde estamos? Dylan acá, mirá. Muy bien, sigo. Saki, ¿estás ahí? Activa, Saki. No te escucho. Vamos de vuelta, escuchá. ¿Se escuchó? No, 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 no te escucho. No, eh, eh. No lo repetís, a ver. Oh, oh, oh. Te repito, repito. Muy bien, Saki, espectacular. Sigo, ¿a quién le toca ahora? Alberto, a vos. Vale. De gametak goi, asher ya abodudan anohi. De gametak goi, asher ya abodudan anohi. Asher ya abodudan anohi. Asher ya abodudan anohi. Excelente. Vamos, Isaac Cavaso. Veájare jeniese. Ubir juzgadol. Vamos, Isaac. Veájare jeniese. Ubir juzgadol. No lo veo, Isaac. Estaba. ¿Se fue? Esra, ¿estás ahí? Repetí vos. Veájare jeniese. Ubir juzgadol. Vamos, vamos. Veájare jeniese. Ubir juzgadol. Muy bien. Excelente, excelente. Voy a enseñar un párrafo más y con esto dejamos por hoy. A ver si Isaac Cavaso estás ahí. No se dice ve y. Se dice. Isaac, si estás ahí, activá y lee. Repito. Tres segundos para el señor Isaac. Uno, dos, tres. ¿Estás ahí o no? Excelente. Sigo. Muy bien, Isaac. Seguí un poquito más. Se lo echal bilbar amad alenu lechaloteno. Acá. Acá, mira. Se lo echal bilbar amad alenu lechaloteno. Baja, Isaac. Vamos. Se lo echal bilbar amad alenu lechaloteno. Bueno, no sé, no lo escucho al señor. ¿Estás, David Sutón, ahí o no estás? No te veo, David. Él la llevejo el dolbador. Om de malenu lechaloteno. ¿Quién se anima? ¿Quién está ahí? Vamos. ¿Quién se anima? Yo. Dylan, vamos. Él la llevejo el dolbador. Om de malenu lechaloteno. Él la llevejo el dolbador. Om de malenu lechaloteno. Om de malenu lechaloteno. Om de malenu lechaloteno. Excelente. Sigo. Última frase. De Akadosh Baruj Hu. Toby Cohen. Vamos. De Akadosh Baruj Hu. No, activá, pero no se te escucha. De Akadosh Baruj Hu. Más y le no humillada. 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 Él la llevejo el dolbador. Om de malenu lechaloteno. De Akadosh Baruj Hu. Más y le no humillada. ¿Saben qué significa? Que siempre, en todas las generaciones, nos quieren exterminar, ¿está bien? Si no son los mitrín, son los romanos. Si no son los romanos, son los griegos. los que sean, si no son los griegos y se van a arrasar. ¿Está bien? Pero siempre Bordolam, Masilenum y Adán, Bordolam siempre nos salva. Y en ese momento, en ese momento, muy bien, levantamos la copa. ¿Está bien, chicos? Bueno, muy bien. Los felicito a todos. Los helados. Los helados se los dejo para cuando volvamos a todos. Chau. Felicidades.